La siguiente nota, nosotros vamos de la mano de Copitec y apoyando también a los artistas. Sigue el arte en este programa y me invitamos la oportunidad de asistir allí a Copitec. Y hoy te tengo que presentar, Coco, como una chica de 22 años que es ilustradora, diseñadora, tiene su propia marca de ropa y ahora atrás nuestro tenemos de fondo un cuadro hecho por vos. Bienvenido al Rincón de las Pepas. ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá, con un poco de calor. Bueno, me imagino que fue una vocación muy de chica, ¿no? ¿Cómo nació decidir agarrar un lápiz y un papel y empezar a dibujar? Este, no sé, he empezado de pequeña supongo y porque tengo un hermano de 9 años y, qué sé yo, he empezado a dibujar con él y por eso me voy orientando así al dibujo infantil. Por lo que veo es mucho color, ¿no? Te llama mucho la textura de los colores. Sí, me gustan mucho los colores. ¿Cómo empezaste con el tema de decir, bueno, empiezo a hacer mis propias obras de arte como estamos viendo acá y que la gente le guste y la quiera comprar? Empecé incentivada por mi amigo Gonzalo Villa, que, bueno, él me va empujando así a que muestre y esas cosas porque me daba mucha vergüenza a mí. Y bueno, así. Me imagino que necesitas un momento del día en el que estés tranquila o algo inspirado, ¿no? Sí, sí, en algún momento libre o, no sé, cuando tengo ganas de dibujar dibujo, digamos. Nos contabas ahí atrás de cámara a mí y a Lucía de que tenés tu propia marca de ropa. Sí, este año empecé de nuevo porque la tenía cuando era más chica, hace como dos años. Y bueno, por la facultad no pude continuarla, pero bueno, este año he tenido como más trabajo y he podido como reunir el capital para retomar esa actividad. Y bueno, estoy muy contenta por eso. Hoy me imagino que para muchos padres, o quizás ya no tanto porque la gente va cambiando la mentalidad, es difícil sentar y decir, mamá, papá, me gusta el arte, me quiero dedicar a esto, ¿no? Sí, sí, ha sido un poco difícil que me crean que pueda vivir de esto, digamos, pero bueno. Bueno, creo que hay que aprovechar y apostar a los artistas jóvenes porque acá habíamos plasmado que hay un poco de, no sé, hay mucho éxito de esta chica. Yo me lo llevo a mi casa, lo pongo en mi cuarto que me va perfecto con los colores, pero desde ya, Coco, muchas gracias. Y esperamos que este lugar que te brinda Copitec pueda utilizar, mira, la cantidad de pinturas que hay increíble. Yo soy un inútil, agarro un pincel y no sé hacer nada, pero me imagino que artistas como ustedes se nutren de lo que es Copitec, así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!